¿Cuáles son las ciudades de hacer bici, por ejemplo? Bueno, yo creo que la ciudad por antonomasia, por excelencia, es Amsterdam. Amsterdam tiene 799,442 habitantes y 881,000 bicis. O sea... Hay quien tiene más de dos bicis. Exactamente. Y bueno, Amsterdam, hace dos meses platicábamos contigo en el programa de radio de una ruta que hicimos para Fudan Travel, en la que la idea era montarte la bici y dejar que la bici te mostrara el camino, te mostrara el recorrido. Entonces, lo que hice fue irme de canal en canal y parar en los museos, pero no los museos que ya conocíamos, sino a ver, este lugarcito se ve bueno, ¿no? Y creo que esa es la mejor ruta, ¿no? Perderse en bici, así se llamaba la guía para perderse en bici, ¿no? Y bueno, Amsterdam es una auténtica cultura vial. La ciudad, sea cual sea el clima, siempre está repleta de bicicletas y hay muchas reglas, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer los cambios de sentido, que siempre el peatón tiene la preferencia, después la bicicleta y después el auto, tocar la campana, ¿no? De manera como... Bueno, de pronto si te sales con tus recordadas de mamá, si estás cruzando como peatón, pero, por ejemplo, si sales de la ciudad y recorres estas rutas que te llevan hacia castillos, hacia campos de tulipanes, bolinos de viento, hay rutas que ya están estipuladas. En Amsterdam cuesta de 5 a 15 euros, según el lugar al que vayas para rentar una bici un día. Y yo creo que lo mejor sí es tomar rutas, ¿no? Para salir de la ciudad. El otro, por ejemplo, es la ruta austral de Chile, que mide más de 1.300 kilómetros de longitud y va desde Puerto Montt al sur de Chile, en ya la Patagonia chilena. Van ahora ustedes a Chile también. Sí, pero vamos a Atacama, justo no vamos a la Patagonia chilena. Ahí también pueden hacer. Sí, exacto. En Atacama. Vamos a decir que yo feliz, que nada coches, que nada camiones, que me respeten. El Valle de la Luna es uno de los lugares breathtaking que te puedo decir conocido en mi vida. Hay tres lugares o cuatro en el mundo breathtaking que te roban el aliento. Dos han sido en Chile, uno en el desierto de Atacama y otro en el Valle del Elqui, donde está el telescopio. Dicen que los cielos de Atacama son de los cielos... Transmitimos desde esa roca que las van a llevar seguramente. Ahí transmitimos un programa, justamente. Por ahí tengo las fotos. Por eso siempre se preguntan, ¿dónde anda Edi Warman ahora? ¿Y dónde está Edi Warman? ¿Y dónde está Edi Warman ahora? Y bueno, esta ruta austral es una carretera donde se encuentran impresionantes paisajes como los Parques Nacionales de Colat y el Cerro de Castillo, que es en la Patagonia chilena. Está la ruta Ducombe-Jean de Bélgica, que también es la ruta del ciclista de flamenco. Esta se extiende a lo largo de las carreteras rurales de Bélgica. Son 220 kilómetros de Brujas hasta el norte de Francia. Es un peregrinaje increíble. Esa sí no la he hecho. Es un lindo. Tokio en Japón, que yo no sé cómo pueden andar en bici en Tokio, Japón, pero hay gente que lo logra. Y dicen que justamente la ruta ciclista es muy tranquila, no como el metro y todo eso que de pronto es fuerte. Y hay senderos que te permiten admirar todos los paisajes. Así es que esas son las rutas. ¿La vas a subir a estas rutas de ciudades para complementar lo de Bico? ¿La vas a subir a la página de Fodan Travel? La subo mañana mismo a la página de Fodan Travel para darles ideas de dónde rodar por el mundo. Eso está padrísimo. Muy bien. Gracias por ver el video.